Oye muchachos, la mano es lo más grande del mundo Por eso el necropagundo no tiene que trabajar Porque tiene a tu mamá, no tiene que trabajar No tiene que trabajar porque tiene a tu mamá Que dicho poe, porque tiene a tu mamá Que dicho poe, porque tiene a tu mamá Que dicho poe, porque tiene a tu mamá Porque tiene a tu mamá, no tiene que trabajar Que dicho poe, porque tiene a tu mamá 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 Gracias por ver el video.